Cuando quiso llegar al azul golpeó en el techo cuando quiso decir la verdad se persignaron cuando quiso jugar le faltó un seis de enero cuando quiso tener un amor la difamaron cuando quiso llorar de emoción no la entendieron cuando quiso reír de placer no la dejaron y hoy que es todo tristeza y dolor todos la entienden pero quienes la deben querer nunca la olvidaron ayer de pronto sin querer la vi me dio una pena cuando me miró yo no sé cómo la reconocí y le confieso que me impresionó tras el periódico yo me oculté pasó muy cerca casi junto a mí maldije todo lo que ayer vivió apagué el pucho con el pie y me fui maldije todo lo que ayer vivió hasta que el pucho con el pie y me fui y y y y y y y y y Gracias.